La programación que hemos hecho para preparar a los santos, las pastorales, todo lo que hay en la lluvia, y este es, digo, de la restauración. La restauración, sí, la verdad es que me encantará. Las construcciones gallegas, que llamamos pasos, con todos los jardines, hay bastantes cerca de Santiago, y la clave del paso es impresionante. Esto está cerca de Santiago, algunos de los pasos que aquí se refieren, el paso de Oca, etc., está a Quimfre, 17 kilómetros de Santiago. Y después lo hemos traído, después de pensarlo, esto es lo que se pone en las calles para señalar el camino, en el suelo, en los cruzos. Y en las calles de Santiago y de otros lugares. Esto pesa un kilo y medio, lo siento, pero es lo que pesa. Entonces, ahora lo hemos puesto esta parte abajo. Si llegamos, pisará algunas de ellas y viene. Santiago. Gracias. Gracias.